Buenas tardes Padre. Quisiera que nos enseñara con capítulo y versículo el por qué nosotros los católicos nos presinamos, nos hacemos la señal de la cruz, porque es algo muy cotidiano de nosotros cuando pasamos por frente de una iglesia, nos presinamos, o cuando nos levantamos, o cuando vamos a comer, es algo muy cotidiano de nosotros. Y muchos, nuestros hermanos separados, muchas veces se burlan de nosotros, o nos dicen locos, por qué nosotros nos presinamos cuando pasamos por frente de una iglesia, o por qué nosotros nos presinamos cuando estamos a punto de comer, o cuando... Sencillo. Porque en Marcos capítulo 8, versículo 34, el Maestro que es Jesús, y en que nosotros creemos, dijo que esa era la señal del discípulo de Cristo. Marcos 8, versículo 34, de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Entonces, la cruz es símbolo del discípulo de Cristo. ¿Por qué más? Porque el diablo fue vencido en la cruz, y fue destruido en la cruz, Colosenses 2, 14. El diablo fue destruido en la cruz, y entonces nosotros nos hacemos la señal de la cruz para correr al diablo, para vencer al diablo. Colosenses 2, 14. Solamente que los hermanos separados, nadie les ha explicado para qué es la cruz. Y les enseñan con palabras de hombres, que la cruz es maldita. Porque la cruz es señal de muerte, porque si usted va por un camino y ve una cruz, aleluya, gloria al Señor. Usted dice, ahí murió alguien, ve que la cruz es señal de muerte. Hájeme con capítulos y versículos, a ver, a ver, vamos. Vamos, vamos. Ningún protestante en el mundo, ninguno. Ni de aquí, ni de Guatemala, ni de Guatepeor. ¿Me puede demostrar a mí? No te diga que la cruz es maldita, o es señal de muerte. Es un invento de hombre. Esa es palabra de Satanás. Eso no existe en la Biblia. Y me gustaría que... Y me gustaría... A mí me da mucho dolor que haya llegado ahorita. Porque ya estamos terminando. Me da mucho dolor. No sé qué dicen ustedes. A mí me da mucho dolor. Bueno, y a mí me gustaría, por ejemplo, ya que está llegando, Moncho. Señor José Ramón Pérez. O sea, el hermano, acaba de llegar un hermano que no es católico. Y yo estoy diciendo una barbaridad. Yo estoy diciendo que ningún evangélico en el mundo me puede demostrar a mí que la cruz es maldita señal de muerte. Y resulta que está... ¿Cómo se llama? Moncho José Ramón Pérez. Y resulta que llegó uno que sí me puede mostrar. Y me puede tapar la boca. Y yo le puedo dar el micrófono para que me tape la boca. Porque como ellos saben de Biblia, a mí me pueden tapar la boca. Entonces, ellos pueden decir, no, mire, aquí está. Lo que está diciendo el cura es mentira. Yo le puedo dar. Yo lamento, yo lamento que el hermano haya llegado a esta hora. Lo lamento. Porque ya estamos terminando. Y ustedes están hambriados. Pero si ustedes quieren, si ustedes quieren, yo lo atiendo. Yo lo atiendo. Porque, ¿saben por qué? Porque yo sé que él llegó ahorita porque sabía que yo me iba a esta hora. Pero, pero como, bueno, yo viajo lejos, voy lejos, pero no importa llegar mañana. No me importa llegar mañana. Si ustedes quieren, yo lo atiendo. En medio de nosotros, al hermano Ramón Pérez. Él no es de la iglesia católica, él es de otra religión. Y ha llegado a esta hora, no sé por qué, pero se le dijo que era a las ocho de la mañana. Ya en la una de la tarde. Yo voy a hacer el sacrificio de llegar tarde. Con culpa suya voy a llegar mañana porque yo tenía que viajar ahorita y voy a ir bastante lejos. Pero no importa. Con amor lo voy a hacer. Voy a hacer el sacrificio de quedarme un poquito más para poder darle oportunidad al hermano Ramón de que él exprese y que podamos compartir. Solamente quiero que como cristianos tengamos el amor y el respeto para con él. Él es una persona que usted fue católico. ¿Usted fue católico? Sí. Él viene de la iglesia católica. O sea que... ¿Es católico? ¿Es católico? Claro. ¿Cómo se llama el grupo de la iglesia de Pentecostal Unida? La iglesia de Pentecostal Unida. Pentecostal Unida. Este, bien. Él... Ya tranquilo que si quiere hablar ahorita vamos a hablar bastante. No se preocupe. No gaste las palabras. Guárdela. Este... Él es de Pentecostal Unido y él viene a compartir. Pero necesitamos el respeto. El amor para con él. Él era de nuestra iglesia. Y por falta de conocimiento. Y por falta de quien le explicara la Biblia cometió un pecado de apostasía. Que él ni siquiera sabe que es. Y usted a lo mejor tampoco. Que significa renegar de la fe salirse de la iglesia de Jesucristo para seguir. Una iglesia fundada por hombres como la Pentecostal Unida que nació en 1906 por Carlos Parán. y él no lo sabe a lo mejor o si lo sabe. Pero viene a compartir con nosotros. El compartir con nosotros es una riqueza. Porque ustedes pueden detectar los errores que le enseñaron a él. Y lo voy a comprobar con Biblia que son errores que le enseñaron. Y ustedes pueden asegurarse de las verdades que Dios nos ha dejado dentro de su iglesia. Lo van a ver. Nadie lo va a contar. Ustedes mismos lo van a ver. Si él tiene la verdad solamente lo va a comprobar con la Biblia. Él me puede decir mil cosas pero si no me lo comproba con la Biblia se fregó. Y yo también le compruebo con la Biblia para que podamos hablar el mismo lenguaje. Él tiene la Biblia y yo tengo la Biblia. yo no voy a usar la Biblia. Él tiene la Biblia y usamos la de él. Pero el mundo entero ha de saber que los hermanos separados no abandonaron la iglesia católica por maldad. Lo abandonaron por ignorancia y desconocimiento. Entonces comienzan a escuchar al que le viene y le enseña por ahí. Si le hubiese llegado un testigo no se mete a Pentecostal. Se mete a testigo. Va. Si le hubiese llegado un adventista fuera adventista. Si le hubiese llegado un mormón fuera mormón. Porque el que le llegue y el primero lo conquiste para allá se va. No es culpa de él. Es culpa de que los católicos estamos dormidos. Y hoy Dios nos da la muestra. ¿Qué pasa, católicos? ¿Qué pasa? Y tenemos la oportunidad mire hermano Ramón yo si quiere bueno si ya está aquí porque yo yo no tengo desde esta mañana hasta parado y no aguanto ya. Usted me imagina que también le pega la... Mire hermano Ramón antes de comenzar a hablar hermano Ramón antes de comenzar a hablar yo estaba dando una enseñanza cuando usted llegó sobre la cruz y yo dije que en ninguna parte la Biblia decía que la cruz es maldita y señal de muerte. Yo dije que ningún evangélico en el mundo podía refutarme a mí. ¿Será que usted tiene una cita por ahí? Porque puede ser que yo esté equivocado y el mundo entero quiere saber la verdad. Puede ser que yo esté equivocado. Y los evangélicos dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte que lo dice la Biblia usted me puede dar un capítulo o un versículo antes de comenzar a hablar si la tiene si no la tiene me dice no y entonces comenzamos porque es que es el tema con que usted llegó y a mí me da pena dejar a la gente así y yo está diciendo algo pues teniéndolo a usted ¿Usted dirige una comunidad o usted se siente pastor o se siente oveja? ¿Cómo? ¿Dirige un grupo? ¿Usted es anciano? O sea lo que la gente llama pastor No Entonces ¿Qué es anciano? Bueno Dirige dirige ¿Verdad que sí? Bueno a eso se le llama pastor ¿Verdad? Bueno un anciano el que dirige y tiene la sabiduría y predica ¿Verdad? Entonces mire como usted tiene el conocimiento y es anciano y tiene la sabiduría háblenos ahí denme la cita porque yo he leído la biblia y yo no he encontrado de ahí dice que la cruz es maldita señal de muerte si tiene si no la tiene me dice no la tiene y entonces comenzamos ya el el compartir y ponemos las condiciones ¿Tiene usted la cita sobre la cruz que es maldita o señal de muerte o no? La cita es que en primer lugar por lo menos yo creo en la palabra en primer lugar he creído no al hombre sino a la palabra de Dios y yo sé que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede conoce la mente de cada uno de nosotros y conoce el plan de salvación que Dios ha dado para la raza humana para todos no hay excepción de personas por lo menos la gente se odia unos a otros pero no es así somos hermanos somos de una sola sangre toda la raza humana sobre el planeta tierra entonces nosotros la persona tiene que escuriñar las palabras Jesús dijo escuriñar las escrituras San Juan 5.39 escuriñar las escrituras porque aún parece que en ellas tener la vida eterna y alguien testimonio de mí dijo el Señor entonces lo que pasa a la persona a veces no escuriña la palabra y pide sabiduría al que la tiene el dueño de la sabiduría porque Santiago 1 1.5 dice que creas en sabiduría pide a Dios que le harán abundancia y se reproche y le será dada entonces Dios no tiene excepción de personas con nadie Dios vino a salvar a toda la raza humana sobre el planeta tierra verdad tenemos anteriormente los patriarcas fueron perseguidos fueron matados los profetas vino dice el Señor enviaré a mi hijo ¿qué hicieron con él? le pegaron o torturaron ¿verdad? nació de una madre de una virgen llamada María Mateo 1.21 dice el ángel dijo a María dará luz y pondrá por nombre Jesús porque este salvará a su pueblo de sus pecados entonces tenemos un salvador que vino y nació en Belén de Judea cuando él nació dice que vinieron ángeles del cielo adorales donde había nacido dijo con todo el respeto que usted merece y este diálogo debe ser con respeto y con amor este creo que no me entendió la pregunta la pregunta la pregunta era sobre la cruz no escucha bien la cruz usted sabe que nosotros los católicos tenemos la cruz y ustedes no tienen la cruz ni creen en la cruz o sea que usted está de acuerdo con cargar la cruz y usted no tiene ningún problema usted enseña que la gente puede cargar la cruz y usted enseña que la gente puede cargar la cruz mire según según la biblia por lo menos la cruz es señal de muerte verdad exacto tiene el capítulo y el versículo porque yo lo quiero yo no lo he encontrado como usted es bíblico mire según la gente que viene aquí del mundo si usted acaba de decirme a mí que usted es bíblico porque está escrito en Juan y me la aprendí 539 escudriñar escudriñar las escrituras porque en ella vas a encontrar la salvación ajá porque no escudriñamos las escrituras usted y yo sobre la cruz porque en ella vamos a encontrar la salvación porque no me da un capítulo y un versículo donde me hable de la cruz vamos a poner no es para salvación verdad la salvación vamos a mirar por lo menos en la escritura le he visto la cita que los apóstoles que andaban con Jesucristo por lo menos Pedro la iglesia cantólica enseña que Pedro fue el primer papa verdad y en Hechos 38 dice que Pedro le dijo arrepentidos y autice cada uno a vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa para nosotros vuestros hijos y todos los que estén lejos a cuanto el Señor nuestro Dios llamara la vida dice todos los extranjeros entonces para ello no es esa acción de personas ese fue el primer mensaje de Pedro y la iglesia católica enseña que Pedro fue el primer papa si o no entonces yo no si solamente que yo le estoy hablando a usted quizás en otro idioma que yo le estoy hablando a usted en otro idioma porque usted no me entiende la pregunta mía es sobre la cruz y si usted no tiene cita sobre la cruz usted me dice no tengo cita sobre la cruz y comenzamos en dialogar el tema que usted quiera pero es que la gente está esperando porque yo le dije que ningún evangélico en el mundo ni siquiera usted me puede dar un capítulo y un versículo donde diga que la cruz es maldita o es señal de muerte ajá entonces usted está de acuerdo con tener la cruz usted está de acuerdo con tener la cruz no es señal de muerte ni es maldita la cruz la cruz la cruz la cruz es el sufrimiento de cada uno de las personas para seguir a Cristo va a tener trompiezos va a tener desprecios porque vamos a tener desprecios por cargar esa cruz ¿de quién? de la raza humana a ver si nos entendemos esto es una cruz ¿usted está de acuerdo que el cristiano cargue la cruz? bueno esa es la opinión de cada ser humano si la quiere cargar por todos lados la puede cargar eso no va para condenación ni para salvación la Biblia no afirma eso que es para salvación ni es para condenación si la puede cargar cárgala eso no lo va a impedir pero el plan de salvación es otro que yo he dejado el que creyere y huere bautizado será salvo y el que necesita creer será condenado entonces la persona que condena por sí sola por no obedecer Dios no vino a condenar a nadie y nosotros podemos cuando eran a nadie tampoco le podemos explicar la palabra si la cree y la vive es salvo y hace plan de salvación que está escrito como lo hicieron los santos apóstoles Dios dejó apóstoles hecho 1.8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo que era mi testigo en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra ese mensaje empezó en Jerusalén en Israel y está aquí está en lo último por ahí en Aguayana es bueno donde llega tierra tiene que irse mensaje para que ninguno dice que no quede por excusa ¿verdad? porque dice se ha aplicado este evangelio del reino en el mundo entero ¿quién lo trajo? Jesucristo y de hombres para que haya este mensaje más adelante al final de la tierra si lo dice la palabra ¿no? ¿sí? sí, claro ahora que quede claro en ninguna parte de la Biblia y este hermano que es anciano y es pastor lo confirma en ninguna parte de la Biblia dice que la cruz es maldita o es señal de muerte eso es invento de los protestantes ¿estamos claros? un aplauso para el hermano muy bien muy bien ya hace muy bien ¿cómo es que? no tiene ningún impedimiento de la carga claro ¿por qué no? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno ya me como que me alevió ¿no? pero miren que ustedes lo van a miren ahora la pregunta miren que esto va a pasar por las redes ustedes también en el mundo entero los pentecostales unidos lo van a matar porque lo van a ver lo van a ver y le van a decir ¿cómo es que llama usted? ¿cómo es que llama usted? Ramón 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 ustedes están metiendo en un lío porque los pentecostales del mundo lo van a ver pentecostales unidos y resulta que usted no lo sabe mire hermano Ramón usted no lo sabe Ramón usted no lo sabe pero yo tengo que decírselo Ramón Ramón tengo que decírselo los pentecostales unidos de Venezuela y del mundo enseñan que la cruz es maldita y es señal de muerte usted no lo sabía hoy tiene que saberlo bueno usted no lo sabía pero tiene que saberlo ahora sí ahora sí vamos a comenzar mire señor Ramón eh ¿cómo hago yo para meterme a pentecostal unido siendo que la fundó Carlos Parán en el año 1906 un hombre mortal como usted y yo antes del año 1900 no existía ningún pentecostal unido en ninguna parte del mundo esa iglesia no existía ¿cómo hace usted para hacernos creer a nosotros que la iglesia que ha existido dos mil años llevaba 1900 años equivocada y por gracia de Dios viene Carlos Parán en el año 1906 y ahora si trae la verdad y todos los cristianos durante 1900 años tuvieron engañado incluso los primeros cristianos porque los primeros cristianos pertenecían a la única iglesia que es el mundo Cristo que es la iglesia católica ¿cómo hago yo para creer en una iglesia que no sea la iglesia católica? si no claro que si usted me lo va a mostrar el mundo entero se va a dar cuenta si Ramón lo que hace habla 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 sin fundamento bíblico o el mundo entero va a dar va a mirar si Ramón usa la Biblia debajo del brazo para engañar a los tontos pero no tiene fundamento bíblico y usted lo van a ver que Ramón va a patalear pero que no va a dar fundamento bíblico usted lo van a ver pilas pilas porque él va a hablar muchísimo usted vea como comenzó hablando eso habla muchísimo pero lo que me tiene que mostrar a mí es que su iglesia pentecostal unida la fundó jesucristo eso me lo va a mostrar a mí y entonces va a mostrar que la iglesia pentecostal unida lleva dos mil años lleva dos mil años no me venga a hablar de la doctrina todavía primero hablemos de la iglesia y después hablamos de la doctrina porque cada iglesia tiene su doctrina adventista tiene su doctrina pentecostal tiene su doctrina los mormones tienen su doctrina todo tiene su doctrina no hablemos de la doctrina todavía así le voy a dar chance de hablar de la doctrina así le voy a dar pero lo primero que yo quiero es saber cuál es la iglesia de jesucristo si es la suya me voy con usted papayito pero me tiene que comprobar con la biblia me lo tiene que comprobar porque de palabra es fácil ah no de palabra es fácil oh oh Ramón usted puede dar vueltas y hablar de allí y hablar para allá y usted puede comenzar a tocar la doctrina de una vez usted puede decir es que la doctrina es que esto y que esto no hablemos de doctrina se lo advierto que las cámaras no me hable de doctrina hábleme de la iglesia y después le voy a dar chance para que usted se desahogue con la doctrina de hecho 238 aleluya gloria del señor donde dice bautizan en el nombre del señor jesús después se lo voy a dar porque yo conozco su doctrina me la conozco al dedillo pero no me hable de doctrina ojo el mundo entero no doctrina ahorita hablamos de doctrina la segunda sección es de doctrina la primera sección es que la iglesia pentecostal unida es la de jesucristo tengo pruebas jesucristo la fundó aquí así así y tiene dos mil años esa iglesia porque usted tiene que tenga teléfono inteligente hay una que usted le pregunta siri 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 diga quien fundó la iglesia pentecostal unida de venezuela o quien fundó la iglesia pentecostal y le va a decir quien la fundó cuando y le dice siri quien fundó la iglesia católica y le va a decir jesucristo en el año 33 háganlo porque el celular inteligente capaz de hacerlo y yo quiero que él que es más inteligente que siri nos compruebe que la iglesia pentecostal unida es la de jesucristo ustedes van a ver que no puede antes de que él hable le voy a decir no es capaz de demostrar con la biblia no tiene pruebas él va a hablar y ustedes lo van a ver va a hablar de todo porque a pesar de que yo le diga que no hable de la doctrina él se va a encadenar ahorita a hablar de la doctrina porque dice pero no me va a dar fundamento si estoy diciendo mentiras ustedes lo van a ver es que yo ya me los conozco entonces como yo ya me los conozco les advierto Ramón tiene la oportunidad y el mundo lo está siguiendo de usted demostrar que su iglesia es la de Cristo o tiene la oportunidad de hablar como un loro y no decir nada y perder la oportunidad de mostrar que la iglesia es de Cristo y que Cristo fundó una iglesia y que la iglesia la suya bien recibamos con un aplauso al hermano Ramón no me va a hablar no me va a hablar de doctrina de que no va a hablar de la iglesia que fundó Cristo con pruebas aleluya bueno jesucristo formó la iglesia con 120 personas el día de pentecostés el nacimiento el nacimiento hecho hecho 238 donde disculpe no olvide que es la iglesia donde me diga la iglesia la fundó Cristo en pentecostés aquí está el capítulo aquí está el versículo me lo muestra hábleme de la iglesia no de doctrina bueno iglesia vamos a escuchar y la formó Jesucristo yo soy siguióor de él Pedro les dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ajá entonces la formó Pedro con Jesucristo fue el primer mensaje que Pedro predicó hábleme de la iglesia muestren el mundo que la iglesia suya es la de Cristo mire es que la iglesia es una comunidad verdad la iglesia es algo un grupo de personas eso significa iglesia pero yo le hablo lo que está escrito en la palabra de Dios verdad que todo lo bautismo es en el nombre de Jesús por lo menos en Mateo 28 y 19 dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra y hace discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y así ya cumplí todo lo que yo lo he ordenado yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén dice la palabra de Dios así ¿a quién envió Jesucristo? una pregunta ¿a quién envió Jesús a evangelizar el mundo? ¿cómo lo hicieron ellos? en el nombre de Jesús porque la Biblia dice Hechos 4 dice en ningún otro hay salvación no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos no lo hay entonces ¿qué doctrina voy a seguir yo? ¿qué iglesia voy a seguir yo? la que bautizan el nombre de Jesús para el perdón de pecados como dice el primer Papa Pedro ahí han hecho los 38 cuando Felipe perigaba en Samaria un discípulo él me dio los discípulos dice él ¿no? entonces Felipe perigaba en Samaria dice pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de los cielos y en el nombre de Jesucristo se batizaban hombres y mujeres dice la palabra de Dios se batizaban hombres y mujeres entonces esa era la doctrina ese es el fundamento esa es la iglesia que Cristo formó con 120 personas y está extendida en todo el universo en el mundo entero y aquí hay mucho pueblo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo ¿sí? el que es de Dios lo llama Dios no el hombre yo tengo prueba para convertir a nadie pero el Espíritu Santo convence el mundo de pecado de justicia y de juicio ese es el que da testimonio sobre el verdadero hasta lo último los apóstoles no podían durar hasta entonces eran hombres mortales igual como nosotros pero Dios va llevando usted aquí hay personas cuando sean llenas de poder del Espíritu Santo Dios les abre la mente como dice Lucas 24 47 dice ¿qué dice? que se pericase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones comenzadas en Jerusalén 24 47 cuando el centurión vio lo que había 24 47 24 47 47 47 voy y que se pericase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ajá que se pericase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén empezó a una serie para toda la tierra o para el cielo para todos nosotros no es por un grupo Dios no vino por uno solo Él vino por todos los pecadores del arrepentimiento por todos Dios no tiene necesidad de personas Dios es un Dios de amor para todos tenemos que amarnos como hermanos todos la gente tiene excepción no es evangélico este es católico no somos todos iguales humanos hermanos Dios dio dos mandamientos el primer amaraje al Señor Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo sino yo mismo tengo que amar a las demás personas somos humanos todos yo vi una persona por lo menos un Señor allá Señor tenga misericordia de Él y lo levante yo también pasé por ese camino pero gracias al Señor que me rescató y donde yo andaba ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que mirar Dios transforma las almas por medio del Espíritu Santo le hace nueva criatura dice según de Corintios 5 17 dice si alguno está en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron aquí noches nuevas la persona puede ser lo más malo que hay en el mundo pero si arrepiente dice que reconoce su pecado y si aparta de él alcanzará misericordia y el que lo cubre no prosperará dice el proverbio 28 13 ¿verdad? entonces la iglesia somos todos católicos somos todos no dice que no somos católicos si somos católicos ¿verdad? todos hermano Ramón somos universales hermano somos universales todos somos universales hermano no tenemos asesión de personas dice no católicos porque hacemos esto no señor somos todos somos católicos y el verdadero católico que a veces es salvo yo en mi religión le puedo testificar un poquito yo tengo 22 ahijados ¿sí? ¿identifica? sí disculpe pero es el tiempo yo estoy yo estoy haciendo un sacrificio pero no quiero hacer un sacrificio en vano yo creo que mire hermano Ramón todo el respeto que usted merece pero yo le dije a usted que no me hablara así para allá para allí para acá para acá porque perdieron por la última sí habló 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 usted no me habló usted no me mostró eso Ramón usted me mostró cuando cuando Pedro pero la iglesia sí Ramón yo claro que sí así me gusta Ramón así me gusta así me gusta Ramón lo que Ramón no pudo hacer yo sí lo voy a hacer él perdió la oportunidad el mundo entero porque yo le dije a usted que lo íbamos a grabar el mundo entero lo está viendo por YouTube que Ramón ni Ramón ni ningún anciano ni ningún pastor de ninguna de esa secta puede comprobar con Biblia que yo soy la iglesia de Cristo ninguno ni con la Biblia ni con la historia hablan y dicen porque a ellos le enseñaron hablar 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 para enredar a la gente para dar vuelta vuelta para allí vuelta para acá y habla una cosa para que la gente no sepan ni qué creer qué fue lo que dijo pero como yo ya me los conozco yo llevo ya 23 años trabajando con ellos me los conozco como la palma en la mano no tengo ningún problema no tengo ningún problema y si les puedo mostrar a ustedes que fundamento no tienen si Ramón tuviese fundamento no hubiese perdido la oportunidad a la pierna no conquistar todo este grupo de gente Dios mío santo y los que nos siguen por internet no hombre eso sería lo maximito pero yo le voy a mostrar Ramón querido hermano usted todavía usted dice que este católico querido Ramón antes de darle la cita quiero decirle que católico no significa que no haga distinción de persona no no eso no significa católico católico significa universal y universal por varios motivos la iglesia católica es universal por varios motivos primer motivo si primer motivo primer motivo es porque la iglesia que fundó Cristo él mandó y dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura de modo que es católica en la misión segundo cuando viene el Espíritu Santo que usted habló de hechos hechos 1-8 recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos María y hasta los confines de la tierra universal y luego católico porque resulta que la iglesia de Jesucristo está en la misma sintonía en el mundo entero hoy yo celebro una misa aquí y leo el mismo evangelio que se lee en Estados Unidos el mismo evangelio que se lee en Roma el mismo evangelio que se lee en México el mismo evangelio que se lee en China el mismo evangelio no el mismo capítulo y versículo sí el mismo libro el mismo capítulo y versículo y todos los sacerdotes del mundo entero están leyendo lo mismo o sea que es universal lo que usted hoy lee en su iglesia en Socopón no lo lee en Marinas tampoco porque no es universal su iglesia no es universal es particular espero me entienda ahora voy a explicarle con la Biblia el fundamento ahora sí ahora sí voy al fundamento mire lo que él no pudo hacer yo sí lo puedo hacer con la Biblia de él la iglesia católica es la que fundó Jesucristo pruebas tengo comienzo diciéndole que en primera de Timoteo búquelo primera de Timoteo 3.15 Pablo dice que Dios tiene una sola iglesia ojo y Pablo no vivió en el año 1906 cuando Carlos Parán vivió antes de Carlos Parán y antes de Carlos Parán ya existía ya existía no, él tiene su iglesia él tiene su iglesia ah ya existía primera de Timoteo 3.15 antes de venir Carlos Parán antes de Carlos Parán viene la iglesia de Pentecostal Unida en el año 1906 antes de venir Carlos Parán ya existía la iglesia de Dios ¿cómo se explica? el tiempo de Pablo y Pablo está hablando póngale usted el año 50-60 ¿cómo se explica que sea la de él? ya hay una iglesia pongan cuidado va vamos a ver 3.15 3.15 3.15 dice para que que si todos todos seamos como deben conducirnos en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna a ver hermano Ramón a ver escúcheme hermano Ramón lo que pasa es que yo como leo la palabra de Dios me gusta leerla despacio sin correr y palabra por palabra así entonces para que usted no corra para que no corra otra vez para que si todos sepan como deben conducirse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente pregunto ahí Ramón ¿qué entiende usted? que Dios tiene una iglesia o que no tiene iglesia claro la iglesia es cada uno de nosotros hay alguna congregación yo soy iglesia de Cristo dígalo la iglesia hacemos cada uno de nosotros porque es la morada del Espíritu y Dios no merece que en casa hecha de mano humana mora en un cuerpo lo dice la Biblia Ramón dígame a mí me duele que lo hayan engañado de esa manera yo con la Biblia le voy a le voy a con la Biblia mire Ramón con la Biblia yo le voy a mostrar a usted que lo engañaron si usted no me cree después lo que lo lea ahí ya es problema suyo pero yo no soy la iglesia Ramón yo no soy la iglesia cada uno de nosotros tenemos la carta eso no es verdad somos templo mire Ramón templo templo es una cosa iglesia es otra cosa ¿qué es iglesia? para que vean iglesia significa congregación entonces yo no soy una congregación yo no soy iglesia porque yo no soy una congregación para que haya congregación tiene que haber dos o más yo no soy la iglesia congregación templo si soy pero templo es una cosa iglesia es otra el templo usted puede decirme el templo puede ser las cuatro paredes ¿sí? que no es la iglesia como tal la iglesia como tal son la congregación ajá no la casa es el templo ese es el templo ese es el templo pero el templo es una cosa y la iglesia es otra la iglesia es la congregación por ejemplo mire esto es iglesia una congregación pero una sola persona no puede ser iglesia ¿me capta? en grupo sí pero una no cuando usted me dice yo soy la iglesia usted me está diciendo una barbaridad pertenece pertenece entonces quiere decir yo soy parte de la iglesia esa es la palabra que usted tiene que decir bueno me damos errores como humanos aplauso para Ramón muy bien Ramón de eso se trata y me admiro y admiro su sencillez y admiro su sencillez y que usted capte que errores tenemos los seres humanos y por eso estamos compartiendo entonces mire Ramón baja si Ramón entonces seguimos mira Dios tiene una iglesia si me tardo para que sepa como tiene que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo léalo que es la iglesia del Dios vivo del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ahora bien esa iglesia de Dios que es una porque no dice las iglesias sino una es columna y baluarte de la verdad quiere decir que solo en esa iglesia usted está seguro de estar en la verdad porque es columna y baluarte de la verdad y cual dígame la pregunta dígame la cual es esa iglesia así me gusta así me gusta Ramón y le voy a mostrar que esa iglesia choquela ahí con hombres así hasta amanezco aquí y le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia católica y él lo va a ver y lo va a leer claro que sí y ahora a mí me interesa saber por qué él dice y cuál es la iglesia porque claro si hay una iglesia que es columna y base de la verdad él quiere estar ahí y yo quiero estar ahí y todos tenemos que estar ahí la única iglesia que tiene la verdad Ramón léanme el 3-1 para comenzar a ver cuál es la iglesia ahí mismo ahí mismo 3-1 para ver porque ahí está hablando de la iglesia del Dios vivo con una y base de la yo quiero saber quiénes gobiernan esa iglesia para que se den cuenta que es una comunidad pero que la gobierna alguien y qué nombre le pondríamos para ver quién es esa iglesia va 3-1 dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea obispado sigue pero es necesario que el obispo sea irrepresible el obispo o sea que en la iglesia de que de Cristo que es columna y base de la verdad hay obispos y en el versículo 8 que más hay ya le voy a poner esa ya le voy a tranquilo 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 que yo voy para allá bueno pues terminemos ese versículo ya va ya le voy a terminar el versículo porque él se fascina cuando dice y tiene que ser casado una sola vez ahí está ahí está él y él piensa que yo no lo voy a leer yo lo voy a leer pero que yo le quiero que yo me la sé también si papá yo solamente le estoy diciendo que ya se lo leo solamente que le estoy si yo se lo voy a mostrar de una sola mujer ¿listo? si claro que si claro que si claro que si papá eso chido estamos acuados claro estamos hablando también de lo que ando bonito es que no estamos peleando estamos peleando bonito así es antes de leerle lo que usted quiere déjame el 4 para ver porque aquí dice que los obispos ahora el 4 el 4 no perdón el 4 no el 8 el 8 el 8 el 8 dice los diáconos esa iglesia esa iglesia tiene obispos esa iglesia tiene diáconos pregunto en la iglesia pentecostal unida hay obispos si hay hay diáconos si hay mire el obispo la iglesia bueno está bien está bien está bien está bien está bien listo listo está bien está bien seguimos seguimos no hay problema no hay problema seguimos ahora si lea lo que usted quería hay obispos hay diáconos el obispo sea léalo el obispo es necesario que el obispo sea irrepresible marido de una sola mujer sobrio prudente tencoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino ni pedenciero no codicioso no ganancia deshonesta sino amable apacible no avaro el 4 que me interesa el 4 dice que gobiernen bien su casa gobiernen miren la palabra gobernar gobierne bien su casa y tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad ¿por qué? el 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa como como cuidará de la iglesia de Dios entonces Dios tiene una iglesia y el encargado de cuidar la iglesia es el obispo y dentro de esa iglesia están también los diáconos y el dice en mi iglesia también hay obispo y hay diácono perfecto vamos igual lo que es igual no es trampa con mi respeto usted me puede mostrar donde en la biblia dice como se nombran esos obispos como como porque la iglesia usted es obispo tiene que saber como se nombra los obispos quien nombra los obispos como hace según la biblia no según usted como se nombra los obispos dentro de la iglesia y porque la iglesia católica los obispos de la iglesia católica y no los pentecostales usted me puede mostrar como era que se hacía esa esa ordenación o esa si esa esa sabe como como lo hicieron antes por ejemplo de carlos parán cuando cuando formaron la iglesia por lo menos dios hició toda esta toda esta gente que dirigía la iglesia a contenidos unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros maestros como lo hacía se lo voy a mostrar como lo hacía se lo voy a mostrar como lo hacía en hechos capítulo 8 versículo 18 hechos hechos 8 18 como lo hacía porque los hechos dicen como lo hacen 8 hechos 8 18 8 18 si dice 7 y ahí ustedes van a ver clarito si es la iglesia pentecostal o si es la iglesia católica cuando vio simión que por la imposición de sus manos no 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 de sus manos de sus manos no dice o yo estoy equivocado la imposición de los de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo le ofreció dinero diciendo danos también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo entonces observen que en la iglesia se daba ese poder a través de la imposición de manos de manos pero subrayen algo importantísimo la mano de quien de los perifíteros no 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 que dice ahí que dice ahí no que dice ahí que dice de los apóstoles perfecto de modo que no es que en mi iglesia hay obispo pero quien le impuso la mano nadie en mi iglesia hay obispo pero quien le impuso la mano pues yo busqué a mi tío que le impusieran la mano no la Biblia dice que para que sean los verdaderos apóstoles de Cristo los verdaderos sucesores los verdaderos obispos los verdaderos diáconos tenían que imponerle las manos pero no cualquier persona los apóstoles eso se llama sucesión apostólica ahora sucesión apostólica significa sucesión apostólica se llama sucesión apostólica él pregunta y llegaron hasta ahorita los apóstoles no sucesión apostólica significa que un apóstol antes de morir le ponía las manos a otro y otro a otro y así sucesión apostólica a lo largo de dos mil años que si usted lo busca lo puede encontrar en la iglesia católica usted me pregunta a mí quien me impuso la mano a mí yo le digo Mario Moronta a Mario Moronta usted busca quien le impuso la mano y va hasta los apóstoles si usted le pregunta a su obispo quien le impuso la mano me le impuso la mujer el día que yo estaba bravo me metió un cachetabón pero nadie le impuso la mano lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo a mí no me consta a mí lo que me consta es que sea apóstol ahí no dice lleno del Espíritu Santo ahí dice la mano de los ahí no dice lleno del Espíritu Santo eso lo inventó usted eso lo inventó usted pero lleno del Espíritu Santo no ahí dice que la imposición de mano tenía que ser de los apóstoles de modo que que nos ha hecho el apóstol no voy a llegar hasta aquí tenemos dos mil años si usted tiene dos mil años es la pregunta sea sincero sea sincero usted comienza a buscar quien le impuso las manos a Carlos Parán el fundador de la iglesia Pentecostal Unida quien le impuso las manos en el año 1900 en qué parte del mundo dime en cualquier parte del mundo cómo se llamaba un pastor de la iglesia Pentecostal Unida eso no existía en ninguna parte del mundo entonces cómo me va a decir que viene de los apóstoles los apóstoles es lo que empezaron en el ministerio verdad los apóstoles fueron perseguidos fueron matados fueron torturados eso es verdad pero los apóstoles fueron dando el nombre dando la imposición por ejemplo a Pablo 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 por ejemplo en el capítulo 13 versículo 2 de Hechos de los apóstoles Hechos 13 13 2 13 2 13 2 sí Hechos 13 2 dice cómo es que Pablo se hace apóstol ministrando vamos a ver ministrando esto el señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartado apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado entonces habiendo ayudado y orado le ayunado así ayunado y orado le pusieron las manos y los despidieron a Pablo le pusieron las manos los apóstoles y lo enviaron eso se llama sucesión apostólica de modo que no puede decir yo soy apóstol por ejemplo usted llega ahorita Ramón con respeto usted llega al cuartel más cercano que esté por aquí usted llega y le dice a los soldados atención soy el general Ramón se le van a parar el que esté loco se le para firme quien le dio la autoridad quien le dio el poder no es que yo yo soy amigo de Mauro a mi que me importa usted no tiene poder usted no ha recibido ese poder a través de la imposición de manos de los apóstoles si pero ese poder es distinto si ese poder es distinto Ramón escúcheme el poder de ese que usted habla del Espíritu Santo es distinto al de la imposición de manos para nombrar apóstoles es distinto pero ese poder salía de la presencia de Dios salía a la presencia a los hombres les hablaba del nombre de Jesús si pero pero fíjese usted para hacer sanidades en el nombre de su poder para arrepender demonios para hacer sanidades para salvación en ese nombre pero Ramón Ramón lo que estoy mostrando es el poder porque usted me está preguntando la cuestión es que usted me está preguntando que esos obispos como comprobo yo que esos obispos son de la iglesia católica es lo que usted me lo que usted me está preguntando y yo le estoy diciendo lo de los obispos no dice la Biblia no dice eran de los apóstoles de los apóstoles pero como Ramón como Ramóncito como ha existido los obispos dentro de la iglesia a través de la imposición de manos a lo largo de la historia si usted quiere saber por ejemplo que papa existía en el año 200 usted lo puede saber que papa existía en el año 500 usted lo puede saber usted puede saber que papa que obispo existía en Venezuela en tal año usted lo puede saber usted puede buscarlo y encontrarlo cosa que no puede encontrar un obispo si dice que tiene obispo un obispo pentecostal en que parte del mundo existía si era la iglesia de Cristo en que parte del mundo existía más todavía más todavía más todavía el que señor llame el que señor llame eso es lo que usted dice pero el señor llama el señor llama a través de los apóstoles Pablo no se nombró apóstol solo no no en ese entonces lo que está en hecho de los apóstoles usted me da valor de los apóstoles nos estamos viviendo verdad entonces yo tengo la Biblia que es la que nos puede enseñar más que la persona que es curiñada y mirar por sus propios ojos pide sabiduría que la tiene Dios y la da porque Dios no es un hombre Dios no es un hombre para que mientan hijo y hombre para que se arrepienta Dios llena los cielos y la tierra y todo lo que existe sobre este planeta tierra si es verdad pero cualquier tonto agarra la Biblia y se nombra pastor entonces ese es pastor y obispo entonces como me voy a hacer con usted entonces si usted me dice que ha sido llamado y viene un loco y dice yo fui llamado y yo tengo el Espíritu Santo esos son los locos que fundan la iglesia el árbol se conoce por el fruto pero resulta que el fruto cual es si usted quiere saber cual es el fruto es distinto al que usted le enseñaron a usted le dijeron que el fruto era yo no tomo yo no bailo pegado y ese no es el fruto el fruto primero el fruto primero es que usted no se salga de la iglesia de Cristo Cristo funda una iglesia y nosotros tenemos que estar en esa iglesia como usted no lo pudo hacer yo se lo voy a mostrar va va vamos a mostrárselo sigo todavía no he terminado voy a seguir mostrándole porque hasta ahora usted dice eso es obispo está bien no hay ningún problema vamos ahora Mateo 16 18 vamos ahora Mateo 16 18 no no vamos a leerlo vamos a leerlo vamos a leerlo bueno vamos a ver si Cristo tiene una iglesia o no y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca y ficaré mi iglesia y las puertas a ver no me corran mi iglesia significa la iglesia de Cristo no de Carlos Parán la que usted vive es la de Carlos Parán bueno pero ya le voy a mostrar que es la iglesia católica ya le voy a mostrar que es la iglesia católica ah va dice como es tú eres Pedro y tú eres Pedro y tú eres mi iglesia siga dice sigue terminando y las puertas del ave no permanecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos teológicamente está diciendo que Cristo tiene una iglesia y no tiene dos segundo que esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos tercero que esa iglesia tiene autoridad de atar y desatar que Dios lo respalda ¿verdad? cuarto que esa iglesia tiene un representante que es Pedro a Pedro le dio la llave del reino cuando dice a ti te doy está diciendo que se la está dando a Pedro me gusta si así es Jesús le dio a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo Pedro que recibió el poder de lo alto fue cuando dio el primer salmón que dijo arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa para nosotros vuestros hijos y todos los que estén lejos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare entonces ahí empezó el mensaje Pedro yo estoy de acuerdo que Pedro fue el primer Papa y ahí está el mensaje de Pedro que convirtieron tres mil almas en aquel entonces se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de pecado si usted está de acuerdo que Pedro es el primer Papa entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiero ver ahí es donde la Biblia dice con claridad cuando Jesucristo llegó ante una persona como usted Jesucristo dijo aquí no hay nada que hacer no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiero ir en castellano significa que se puede hacer con una persona que sabiendo no quiere actuar ahora yo no puedo quedar con demostrarle a la gente que esa iglesia es la iglesia católica y que es católica por varios motivos el primer motivo porque Mateo 28 20 19 dice vayan bauticen en el nombre del Padre del Espíritu Santo y enséñenle a todos a todos los pueblos vayan en el cielo en la tierra y así sí por las naciones bautizan a todas las naciones a todas las naciones eso significa católica católica bajo el cielo eso significa católica entonces cuando usted me pregunta ¿cómo se papá papá mire la si usted sabe castellano castellano a eso se le a esto se le puede llamar silla sí o asiento mueble mueble como usted quiera usted no me puede decir ah no pero que si yo le digo que es silla entonces no no papá católico significa todos los pueblos universal que Cristo funda una iglesia y quiere que el mundo entero esté en esa iglesia y no en la pentecostal en esa iglesia y no en la mormona en esa iglesia y no en la adventista en esa iglesia porque es universal Cristo quiere que todo el universo cristiano esté en esa iglesia y a Pedro le dijo véanlo Juan 21 21 15 Juan 21 15 a Pedro le dijo que todo el universo todo el universo Juan 21 15 todo el universo de cristianos pasaba a ser cordero y oveja de Cristo pero Pedro tenía la autoridad de apacentar esas ovejas de modo que es una iglesia universal la universalidad la universalidad de ovejas de Cristo la va a pastorear Pedro escúchelo cuando cuando habieron comido Jesús dijo a Simón Pedro a Pedro Simón hijo de Jonás me amas que que más que esto le respondió sí señor tú sabes que te amo y le dijo apacienta mis corderos los corderos de Cristo como sabemos que son corderos de Cristo miremos quien los apacienta no 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 quien apacienta los corderos de Cristo Pedro pero si no son corderos de Cristo los apacienta Carlos Parán los apacienta Martín Lutero pero los de Cristo Pedro está o no está en la Biblia siga dice volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo apacienta pastorea mis ovejas el primero se llama cordero porque se refiere a los apóstoles a los obispos que tienen que estar gobernados por Pedro apacienta mis corderos en la segunda habla de las ovejas porque son los laicos cuida mis ovejas pero Pedro es el encargado de los obispos diáconos presbíteros de Cristo corderos están gobernados por Pedro no es que yo me nombré obispo y a mí no me gobierna nadie tranquilo tiene que ser gobernado por Pedro si pertenece al rebaño de Cristo en la segunda son las ovejas los laicos tienen que gobernarlo Pedro ahora porque yo tengo que estar en un rebaño que no la gobierne Pedro porque Jesús le dijo a Pedro tú te encargas de este rebaño el mío mis ovejas de modo que usted es de Cristo ustedes de otro rebaño usted no usted de otro rebaño porque dijo Jesús Juan que acuerda capítulo 10 versículo 11 en adelante tengo otra nozón de este reír la cual debo traer oiga mi voz habrá un rebaño y lo sabe ellos son de otras de otro rebaño y tenemos que traerlos y por eso les estoy predicando para ver si algún día vuelven a la iglesia ahora el hermano no puede irse feliz si yo no le doy chance para que hable de la doctrina esa es la diferencia él no puede irse feliz si no le hablo de la doctrina ahora si llegamos donde quería llegar no me pudo comprobar que la iglesia de él le doy un dato más antes de terminar antes de terminar para la doctrina usted alguna vez se ha preguntado quien hizo esa biblia que usted carga mire estos son imprentas trinitarias no 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 pregunto no me entendió la pregunta yo no dije quien mandó a imprimir quien eh usó la imprenta me entendió mal la pregunta fue escúchela quien hizo la biblia no quien la imprimió no me responda mal responde bien quien la hizo no estoy preguntando quien la inspiró estoy preguntando mire 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 quien la hizo eh no lo sé quien la hizo la sinceridad de este hermano un aplauso mire hermano Ramón con el cansancio y el hambre que yo tengo si fuera si fuera otro yo ya me hubiese ido pero cuando veo la humildad suya y veo que lo engañaron y que usted es muy sincero yo quiero ser salvo yo quiero ir al cielo ah dígalo dígalo yo quiero ser salvo quiero ir al cielo aplauso para Ramón hermanos ahora ven la necesidad de prepararnos porque el quiere ir al cielo si y el quiere salvarse y si no hay quien le ayude como lo va a lograr mire vean ustedes la sencillez la humildad de este hombre que es capaz de decir otro inventa él dice yo no sé quien la fundó pero mire Ramón antes antes dale paso allá mire Ramón Biblia significa pequeña biblioteca y está compuesta por 73 libros resulta que esos 73 libros este estaban en distintos lugares uno estaba en Roma carta a los romanos otro estaba en Éfeso carta a los efesios otro estaba en Filipo carta a los filipenses otro estaba en Tesalónica carta a los tesalonicenses si, si pero es para explicarles entonces resulta que que Biblia significa pequeña biblioteca quien quien coleccionó esos libros quien quien fue a Roma y trajo los libros carta a los romanos quien fue a Filipo y trajo la carta que estaba allá quien fue a Tesalónica y trajo la que estaba allá quien fue a Éfeso y trajo la de allá y quien metió todos esos libros en uno solo quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios y oye si fue un borracho si fue un loco si fue un tonto nadie le va a creer tenía que ser alguien verdadera de peso verdad y de la Iglesia de Cristo mira mira Ramón esa Biblia fue hecha en el año 382 la hizo el Papa de la Iglesia Católica San Damaso I no lo hizo Carlos Parán fundador de los Pentecostales Unidos no él no existía siquiera esa Biblia es hecha por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tiene esa Biblia hasta que llegó Martín Lutero Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia lo puso como apéndice 7 como apéndice al final después del Apocalipsis y es hasta en el año 1825 que los evangélicos se reunieron todos las sociedades bíblicas unidas ustedes no existían todavía los pentecostales los pentecostales no existían todavía eran los de otros protestantes y se reunieron en el año 1825 las sociedades bíblicas unidas y dijeron ¿qué hacemos nosotros? vamos a hacer vamos a hacer una Biblia propia vamos a quitarle a la Biblia 7 libros le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1825 hasta el año 1825 católicos y protestantes todos tenían 73 libros en el año 1825 le quitaron sí yo sé que hay unas Biblias que todavía las tienen ya las he visto también bueno usted tiene las pruebas ¿no? sí tiene las pruebas y me alegra que tenga las pruebas porque toda la Biblia protestante o católica tenían 73 libros solamente que le quitaron eso y le dijeron a los protestantes el que no le quite 7 libros no le damos imprenta esta vez surge esa con 70 le quitan ahora queda con 66 entonces la Iglesia Católica hizo la Biblia la pregunta es ¿cómo la Iglesia Pentecostal Unida es la Iglesia de Cristo pero no hizo la Biblia? ¿y por qué la Iglesia Católica que hizo la Biblia no es la de Cristo? ¿por qué la Iglesia Católica tienen los restos de San Pedro de San Pablo de San Mateo de San Marcos de San Lucas y por qué los Pentecostales Unidos no tienen ninguno de ellos? que raro usted va a Roma yo fui a Roma celebre la misa en la tumba de San Pedro en la Iglesia Católica a San Marco en la tumba de San Marco en Venecia muy bonito fui a San Pablo fui a la tumba de los apóstoles y eran católicos la Iglesia ¿por qué no la tienen los Pentecostales? va al menos por curiosidad al menos por curiosidad bueno al menos por curiosidad al menos por curiosidad busque usted por internet o dígale algún nieto o alguno busque por internet un templo del año 1000 de los Pentecostales Unidos del año 1500 del año 1900 eso no existe pero usted quiere el templo de la Iglesia Católica del año 1000 del año el más viejo es del año 327 yo fui allá y celebré la misa allá 327 el primer templo cristiano que se hizo de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica lo tiene ¿por qué? entonces es para que usted tenga detalles de que la Iglesia Católica tanto en la Biblia como en la historia tiene constancia incluso tenemos la lista de papas malos que han existido y la Iglesia no la ha borrado la historia existe la historia porque no podemos borrar la historia existe ahora señoras y señores viene lo espectacular ahora si viene la doctrina que el hermano tiene toda el ansia él vino para acá solamente para la doctrina y si yo no lo dejo hablar de la doctrina se va a ir muy triste pero le voy a explicar la doctrina errada de los pentecostales y él mismo lo va a ver si lo entiende si lo quiere aceptar o no lo escuchamos y le voy a explicar para ver si él quiere entender o no quiere entender a ver hábleme entonces de la doctrina no se me alargue mucho sino dígame bueno lo que el primer papa ya habló de esto lo que usted sabe decir de hecho bueno la biblia dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo no hay otro fundamento hay uno solo que es cristo el señor entonces él vino y remó la sangre en el calvario por todos todos nosotros yo no tiene señal de persona entonces el fundamento es cristo la biblia dice que algunos predican a cristo por envidia otros por contienda otros de buena voluntad dice filipenses 1.15 ¿verdad? pero el que predica a cristo de buena voluntad dios tiene le da su recompensa y dios dejó una doctrina para ser predicados los moradores de la tierra a todo pueblo tribu y lengua quien trajo el evangelio de jesucristo a la tierra mismo jesús en marcos 1.14 y 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio latinoamericano dice las buenas nuevas a toda la creación y le dijo dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado arrepentido y cree en el evangelio o en las buenas nuevas entonces el reino de los cielos está aquí está entre nosotros la persona escoge si quiere caminar y ir a ese reino o quiere que hace como está porque cada quien tiene el libre prendido nadie se va a poner a obligar diciendo usted tiene que hacer esto no señor cada quien manda en su libre al vendrío Dios le dio al libre al vendrío a toda la raza humana sin excepción de personas entonces Cristo vino a salvar a toda la raza humana ¿qué hicieron con él? le pegaron le torturaron le escupieron le pusieron una corona de espinas lo llevaron al Golgat te lo crucificaron y dijeron tú que san y salva desciende de la cruz y creemos en ti los juriaban pidió agua le llevaron con vinagre a donde estaba decía desciende ahí engañador a otro salvaste ¿por qué no te salva a ti mismo? él venía cumpliendo una profecía sobre este planeta tierra tenía que hacerse porque si Cristo no viene allá al Calvario ninguno era digno de la salvación él venía a un pueblo escogido de él dice que a los suyos vino San Juan 1 11 y 12 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron y crean en su nombre la diopatía está de ser hechos hijos de Dios los cuales no se hemos entrado de carne ni voluntad de sangre sino voluntad de Dios entonces Dios los hace hijos adoptivos a él él es nuestro padre ¿sí? entonces esa es la doctrina que Cristo ha dejado y los apóstoles siguieron esa doctrina porque ese es eficaz de los fundamentos de apóstoles y profetas ¿cómo lo hicieron ellos? él le dio el mandamiento mantiene 28 y 29 y después que fue a Juan él fue a Galilea ¿verdad? y le reprochó su incruidad y dureza y corazón porque no habían querido aunque hubiera sido resucitado ¿verdad? los apóstoles sudaban no se no iban a resucitar pero se resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos y viene a buscar un pueblo que se haya preparado sobre este pez de tierra y estamos viviendo en los últimos tiempos sobre este pez de tierra donde la maldad se ha multiplicado grandemente la grise que era como los días de Noé era como los días de Ló eso se está cumpliendo hoy en día ¿verdad? otro es que había en los días de Noé la maldad multiplicada hoy en día está multiplicada la maldad sobre esta tierra las personas le hablan de Cristo no, yo vivo así yo me enseñan así yo muero así bueno, cada quien tiene el Dios vendrío ¿qué viene de Ló? el homosexualismo hombres con hombres mujeres con mujeres así hasta el mundo hoy en día desenfrenado había en ese entonces ahora se ha multiplicado mucho más ese pecado va a destruir el mundo porque lo que Dios prohíbe la gente lo hace Romanos 1 16 26 y en adelante dice lo que la gente hace lo que la gente practica ahí está si quieren noten la cita y la leen en su casa que tenga su Biblia y en 1 Corintios 6 9 también está lo que está escrito lo que hace la gente que Dios prohíbe la gente lo hace ¿pero qué? porque la gente tiene el libro vendrío pero el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia yo fui religioso grandemente también pero Dios me llamó y me tiene en su iglesia ¿para qué? para dar testimonio de él donde vaya donde esté vaya donde vaya el testimonio de Jesucristo que vino a salvarnos a todos a él le pusieron la corona de espina le pegaron con una caña y le preguntaron sangre ¿qué mal hizo Jesús para crucificarlo? ¿qué mal hizo? ningún mal pero la gente lo desechó si si no lo desechó pero vino a salvar la raza humana no vino a condenar el mundo y dice el señor yo no vine a condenar el mundo y se van a salvar lo tiene quien le juzgue y le condena y la palabra le juzgarán el día postrero entonces la palabra es que condenas por sí sola y por todo el mundo y pericar las buenas nuevas a toda la creación el que creyere y huere bautizado será salvo esa es la doctrina y el que resista creer será condenado ¿quién le condena? el sacerdote el pastor no nadie se condena sola ella misma se condena por no creer si se puede no obedece es un santo vino Dios es santo porque yo soy santo dice Pedro y sin santidad nadie verá al señor él vino por los pecadores porque todos fuimos institutos de la gloria de Dios no había años no justo sobre esta tierra pero él vino a salvarnos a todos pero ¿qué dice la gente? a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno escurille la palabra pídense y diga Dios que Dios un Dios de amor para todos Dios nos ama a todos por igual Dios no tiene excepción de personas amigos, hermanos Dios vino por todos nosotros sin excepción pero la gente tiene mucha excepción de personas entre nosotros mismos hay excepción de personas en la misma iglesia hay excepción de personas ahora unos se oigan a otros bueno no pueden vivir los mismos vecinos con nosotros con los mismos hijos dicen que no apare para hijos un hijo para padres levantarán a los hijos y matarán a sus padres todo eso está escrito pero tiene que cumplirse la palabra ¿sí? hermano Ramón este a mí me da tristeza cuando usted dice que se salió para meterse en la iglesia de Cristo y yo le voy a comprobar con la Biblia que usted no hizo eso y usted dice bueno pero es que yo sigo la doctrina y la doctrina y la doctrina le voy a mostrar le voy a mostrar usted dice bueno y que y condena el pecado y contamos el pecado y condena el pecado no 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 lea con aquella porque lea usted porque yo que ya me ya me está pegando pero yo mismo usted lea si o lea usted mismo déjame no déjame 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 mire en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 4 1 búsquelo 1 de Timoteo 4 1 nos viene a hablar que cuando una persona con el tiempo el tiempo o sea en los potreros tiempos tengale ahí tengale ahí 1 de Timoteo 4 1 en los potreros tiempos significa cuando Pablo escribió significaba hacia el año 1906 cuando venga Carlos Parán vendrá con una doctrina pero no es la de Dios eso está escrito eso que él está diciendo que él trae la doctrina y habla de la doctrina y venía a aplicar la doctrina ya San Pablo lo escribió y dijo advertencia casi que dice vendrá Ramón casi pero si dice que Ramón entonces limita dejó abierto escucha como dice Pablo pon que hago pon que hago vendrá mucho mucho pon que hago pon que hago pero el Espíritu dice claramente que en los potreros tiempos en los potreros tiempos significa después ahorita en el año 1900 2000 1900 que fue Carlos Parán eso se llama postreros tiempos apostarán de la fe escuchando no corra no corra Ramoncito no corra es que en los potreros tiempos tiempo algunos apostarán de la fe algunos y Ramón es uno de ellos renegarán de la fe apostatarán significa renegarán de la fe yo era católico pero me salí y me fui y eso en los potreros tiempos y lo estamos viendo antes no existían los evangélicos miren ustedes antes de llegar los potreros tiempos miren antes de Martín Lutero antes del año 1500 en que parte del mundo estaban los evangélicos en que parte del mundo estaban los pentecostales en que parte del mundo estaban los protestantes en ninguna parte del mundo no existían comenzaron a existir en los potreros tiempos cuando algunos católicos como Ramón comenzaron a renegar de la fe apostatar se llama pecado de apostasía y cuando cometen ese pecado de apostasía se centran en una doctrina y le hablan a la gente de la doctrina lo que no le dice que son doctrinas diabólicas escúchenlo escúchenlo para que ustedes vean dale escuchando espíritus engañadores y doctrinas es demonio por la incomprensión ahí está ahí está a él no le dijeron eso y él habla de doctrina por eso yo yo sabía la doctrina y la doctrina para último porque yo sé que San Pablo lo dice le dice a Timoteo en los últimos tiempos vendrán hombres que se saldrán de la iglesia apostatarán de la fe y hablarán de doctrina doctrina pero son doctrinas demonios demonios bárbaro si Ramón pesara estas palabras midiera esta palabra analizar esta palabra es el que busca la salvación tendría que pensarlo esta noche y sentarse a reflexionar caramba porque yo he apostatado de la fe apostatar significa renegar y decir no esto me lo dio mi padre esto me lo dio mi madre pero yo renuncio ahora me meto a otra esto era dos mil años de iglesia pero yo renuncio y me meto a otra porque me parece más bonito ahí porque estoy de acuerdo y a lo mejor hasta plata me entra apostatará de la fe para seguir doctrina de repítelo repítelo demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo y ustedes vieron las pocas de mentiras que en un poquito dijo pero no por él sino porque se lo enseñaron y meten en la palabra de Dios para decir estoy sustentado en la palabra no señor no vean ustedes por hipocresía repítelo por qué por la hipocresía de mentirosos teniendo que utilizar la conciencia por hipocresía de mentirosos debería darle vergüenza a los protestantes debería darle vergüenza de estar enseñando doctrina de demonios debería darle vergüenza salirse de la iglesia y dice Pablo lo que debería darle vergüenza se sienten orgullosos porque nadie les dice nada porque la gente no se lo explica y miren que es un pecado y Pablo dice es un pecado como matar a su padre seguir esa doctrina diabólica es un pecado como matar a su madre porque él habló de los homosexuales la doctrina es de esto de aquello pero no habló del pecado esto también es doctrina del pecado de la falsa doctrina de no seguir la doctrina de Cristo y está escrito en primera de Timoteo también capítulo 1 versículo 8 en adelante cuáles son los pecados dale primera de Timoteo capítulo 8 versículo 1 en adelante verán que el pecado de no seguir la doctrina de Cristo y cambiar de doctrina mire 1 1 1 8 dice pero sabiendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para los justos sino para los transgresores vamos a ver cuáles son los transgresores desobedientes cuáles son los transgresores desobedientes para los impíos y pecadores los impíos y pecadores vamos a ver y qué pecados son vamos a ver Lupita ayúdenme a ver cuáles son los pecados esta es la doctrina para los inver inver invenerentes y porfanos para los parricidas y para los qué para los qué parricidas los que matan a su padre parricidas y matricidas los que matan a su madre le parece pecado chiquito o grande bárbaro y dentro de esos pecados grandes está el pecado que él cometió pongan cuidado para los homicidas para los bravos homicidas para los fornicarios fornicarios de qué le estaba hablando para los homodistas para los que él estaba hablando pero él no habló del pecado para los secuestradores pecado grande para los mentirosos pecado grande para los profanos y para y para y para aquí despacito despacito y profanos y para cuantos se opongan a la sana doctrina a los que se opongan a la sana doctrina porque son doctrinas de demonios y es un pecado según el evangelio de jesucristo que estamos leyendo que estamos leyendo entonces ustedes ven que está escrito y él piensa que es un lujo ser protestante no es un lujo ante los hombres es un lujo ante dios es un pecado como matar a su madre como matar a su padre pero eso no lo dicen ellos ellos no hablan del pecado de apostasía de salirse de la doctrina para seguir otra iglesia san pablo lo dice claro sean a tema maldito galatas capítulo 1 versículo 8 san pablo dice esa gente es lo peor lo dice pablo no lo digo yo está en galatas 1 8 si no está en la vida no me crean escuchenlo galatas 1 8 galatas dice más si uno si uno nosotros un ángel del cielo o anuncia otro evangelio escuchen eso no lo sabía él si viene más adelante carlos parán los pentecostales unidos en el año 1906 y le anuncia otro evangelio 8 dice que hemos anunciado otra vez otra vez el 8 más si alguno nosotros un ángel del cielo o anuncia otro evangelio diferente el que hemos anunciado sea anatema anatema significa maldito sea anatema significa maldito sigue 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 no ha terminado como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno predica diferente evangelio si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido sea anatema el que venga a predicar un evangelio distinto del que se ha predicado 1900 años antes sea maldito y ese es el que está predicando él entonces quien se lo hace saber a él nadie no es culpa de él es que nadie se lo había dicho hoy él lo lee si lo cree bendito sea Dios si no lo cree el mundo entero se dio cuenta que él fue engañado y que si ustedes no se preparan lo van a engañar igualito y van a parar a protestantes cometiendo el pecado de apostasía y que vamos a hacer y nos vamos a quedar con los brazos cruzados Dios mío santo porque no hacemos nada ustedes y yo tenemos que luchar hermanos por demostrarle al mundo cual es la verdad y por eso aquí estoy aguantando hambre y ustedes también porque si a partir de hoy este hermano no escucha la palabra de Dios ya no es problema mío yo ya le prediqué y es la semilla del reino y yo sé que él es humilde y es sencillo y él va a escuchar y a lo mejor va a ver el video porque lo va a montar en Youtube lo va a volver a examinar y va a examinar lo que tengo allí para que ustedes se den cuenta y voy a terminarle y voy a terminarle para aclararle lo que usted no me dijo de la doctrina pero que yo lo sé y tengo que aclarárselo la doctrina pentecostal dice Hechos 2.38 por favor lean Hechos 2.38 dice que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y que la iglesia de Jesucristo es la iglesia pentecostal porque bautizan en el nombre del Señor Jesús pentecostal unida la doctrina apostólica la doctrina apostólica porque el primer Papa que fue Pedro aleluya gloria al Señor el primer discurso que se recaló no habló de la Trinidad porque ellos son de los que dicen que el Padre no existe el Espíritu Santo no existe solo Jesús por ahí llaman Jesús solos ser lleno del Espíritu Santo hay que dar la sabiduría a ver arrepentimiento bautismo pero a ver perdón pero usted es pentecostal unido o pentecostal pentecostal unido los pentecostales unidos son los Jesús solos que dicen que no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo solo Jesús ahora él no sabe ni lo que es si pero usted no sabe ni lo que es los pentecostales unidos usted lo ve en pentecostal por televisión y se pone bravo con usted claro porque los pentecostales unidos hablan que hay que bautizar solo en el nombre del Señor Jesús como bautiza usted como bautiza usted como bautiza en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu como dijo el primer Papa como dijo el primer Papa como dijo el primer Papa vamos a verlo vamos a verlo porque lo vamos a ver Hechos 2.38 aquí está aquí está así me gusta Hechos 2.38 dice Pedro le dijo arrepentido bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo le puedo hacer una pregunta voy a callar usted quiera ahí dice escúcheme ahí dice en el nombre o dice en el nombre con el nombre en el nombre a ver lo repito grábelo con la cámara ahí dice en el nombre o con el nombre dice cada uno en el nombre en el nombre o con el nombre en el nombre no dice con el nombre verdad en el nombre hermano Ramón en el nombre es una cosa con el nombre es otra cosa donde está el engaño usted yo quiero explicárselo con el corazón en la mano que a usted le enseñan a bautizar con el nombre del Señor Jesús no en el nombre con el nombre es una cosa Petronilo como dice en el nombre no con el nombre o sea lo importante no es usar el nombre lo importante es bautizar en el nombre en el nombre si usted quiere saber está escrito en Juan 5 43 que significa en el nombre búsquelo búsquelo en el nombre es una cosa y con el nombre es otra 5 43 ahora van a ver que significa en el nombre con el nombre significa que yo tengo que usar la palabra Jesús y si yo no uso la palabra Jesús el niño no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre en el nombre es distinto porque en el nombre es como Jesús mandó con la autoridad que Jesús dio es distinto y no lo invento yo él lo va a leer y está escrito en Juan 5 43 que significa en el nombre escuchen yo he venido en el nombre yo he venido en el nombre no con el nombre yo no vine con el nombre yo he venido en el nombre sabe que significa en el nombre de parte del padre como el padre me envió a mí Juan 20 21 yo los envío a ustedes vino en el nombre no vino con el nombre vino en el nombre otra vez yo venía en el nombre mi padre y no me recibís otro viene en su propio nombre ese sí recibiréis entonces dice otro viene en su propio nombre en el nombre significa que viene de parte de Jesucristo cuando lo Pedro dice bautice en el nombre no dice con el nombre de Jesús porque si no queda no queda bautizado dice en el nombre de parte de Jesucristo como Jesucristo mandó entonces Pablo Pablo Pedro nos está mandando averiguar como mandó Jesús a bautizar porque yo tengo que bautizar no como dice Petronilo sino como mandó Jesús eso significa en el nombre y ellos bautizan es con el nombre Jesús y en el nombre significa voy a ver como mandó Jesús a bautizar voy a mostrarle que significa en el nombre Juan que digo Mateo capítulo 28 19 ahí dice como mandó Jesús o sea yo tengo que bautizar en el nombre como Jesús mandó con la autoridad lealo Mateo 28 19 claro toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra y dice a ese discípulo hasta lo sabe de memoria a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí está ahí está se lo voy a él quiere que se lo explique completo se lo voy a explicar completo repítelo de nuevo toda potestad repítelo dice por tanto y hace distancia no, no da atrás toda potestad Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Ramón en castellano en castellano en castellano significa toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra significa aquí mando yo nadie me puede cambiar lo que yo mando toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra yo mando y usted obedece eso es lo que dice Jesús sigue sigue porque yo mando y usted obedece por tanto y hace discípulo a todas las naciones porque yo mando usted obedece por tanto por eso significa la palabra por tanto porque yo mando tengo autoridad por tanto y y hace discípulo a todas las naciones hace discípulo a todas las naciones ahí está la católico universal todas las naciones como bautizando aquí viene como hay que bautizar y nadie puede cambiar porque el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra es Cristo como bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces así bautiza la iglesia católica porque él tiene toda autoridad y cuando Pedro dice bauticen en el nombre significa como mando Cristo no dice con el nombre que yo tengo que usar Jesús Jesús para que sea en el nombre y luego dice escuche lo que viene que lo que viene Lupita por favor lo que viene lo que viene escuche lo que viene y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado no corra no corra me gusta este pedacito pero no corra otra vez y enseñándoles que tenemos que enseñar que es lo que yo como sacerdote tengo que enseñar enseñándoles que guarden no no enseñándoles enseñándoles que guarden todas las cosas que yo que es mandado y enseñen no lo que a usted le dé la gana no lo que Martín Lutero o Carlos Parán en el año 1900 mande porque le pareció no van a mandar lo que todo lo que yo les he mandado a ustedes y que dijo sobre el bautismo he mandado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo he dicho caso cerrado lo que pasa que el hermano nadie le dijo que le estaban tomando el pelo porque Jesús dijo en el nombre y los pentecostales mandan a bautizar con el nombre y ahí está la confusión porque ellos dicen el nombre es lo importante y yo tengo que bautizar con el nombre no yo tengo que bautizar en el nombre como Jesucristo dejó escrito y dijo toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra aquí mando yo y nadie puede cambiar y ustedes van a enseñar solamente lo que yo les he mandado a ustedes porque los pentecostales cambian lo que Jesús mandó porque no bautizan en el nombre sino con el nombre porque ellos hacen lo que les da la gana porque son doctrinas de demonio pero nadie se lo dice cuando yo se lo digo a él yo no estoy cometiendo pecado no lo estoy tratando mal le estoy evangelizando demostrándole con capítulo y versículo que significa en el nombre y que significa con el nombre yo tengo que marcharme y ustedes tienen hambre pero yo quisiera decirle hermano Ramón de parte de Dios porque veo que creen Dios que que pensaría usted de un niño por ejemplo un niño que está aprendiendo no sabe leer ni escribir ni sabe los números y y lo agarra y lo agarra por ejemplo una persona y le dice dos más dos son cinco dos más dos son cinco dos más dos son cinco y el niño tiene que aprender que dos más dos son cinco y ese niño va a la escuela y resulta que la profesora es eh doctora en matemáticas y ella la profesora es doctora en matemáticas y le dice mire cuánto es dos más dos y salen niños cinco porque así le enseñaron y entonces viene la maestra y le dice no son cuatro no pero es que a mí mire a mí mi tío mi tío que es muy bravo mi tío que no sé qué me dijo que dos más eran cinco y yo aprendí a mí no me va a engañar porque yo aprendí que dos más dos eran cinco la profesora le dice pero mire es que yo estudié matemáticas es que yo soy licenciado doctora en matemáticas y resulta que la matemática dice que dos más dos son cuatro y se lo puedo comprobar dos manzanas dos manzanas una dos tres cuatro ve que no son cinco qué opina usted de ese niño que le diga a la maestra no usted está equivocada yo tengo la razón qué opina usted de eso bueno el niño como enseña verdad porque ahí se instruye en ese niño en su camino para cuando juegue a ese viejo no se apartara de él entonces como uno enseña al niño así sale si sale bien grosero la culpa es de los padres pero qué opina usted de ese niño que le dice a la maestra usted está equivocada bueno la 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 profesora pues dice la verdad pero si está mal enseñado mire hermano Ramón este yo estudié biblia yo he estudiado biblia y he estudiado gracias al señor muchos años y tengo tengo las pruebas les puedo comparar a usted a cualquiera lo he hecho usted puede ver los videos donde he comprobado que dos más dos son cuatro a usted le enseñaron que dos más dos son cinco a mí me da tristeza de que lo hayan engañado pero como la profesora no puede hacer más nada usted verá si cree o no cree yo Dios le ha dado la oportunidad y es de Dios porque yo le digo Ramón a más nadie hubiese atendido si usted no fuera humilde como es yo no estuviera aquí a más nadie hubiese atendido en otras ocasiones me voy y digo no porque era a tal hora a tal hora pero Dios quiso que usted hoy se encontrara con alguien que lo ama y quiere explicarle las cosas para que usted lo vea Ramoncito realmente usted no ha estudiado la biblia mucho la ha leído pero no la ha estudiado bastante déjense quedar de quienes lo han estudiado y para la muestra un montón usted se da cuenta que no he utilizado ningún papel y usted ve los debates que he tenido con los evangélicos y nunca he utilizado un papel porque no solamente me la he leído me la he comido me la he devorado me la he grabado aquí y aquí y me llega ahorita me llega un testigo y lo enfrento y me llega ahorita un adventista con otra doctrina y lo enfrento y me llega ahorita un pentecostal no pentecostal y lo enfrento y sin un papel en la mano me llegan de sorpresa porque la he estudiado porque lo hacé y me duele que ustedes siendo de la iglesia católica lo hayan engañado le hayan dicho que 2 más 2 son 5 2 más 2 no son 5 son 4 vean los videos agarren la biblia usted en su casa sí síguelo viendo y usted 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 Dios a los humildes los enaltece ¿sabe Ramón? y si usted es humilde sigue siendo humilde Dios lo va a enaltecer entonces usted tiene una ventaja usted tiene una ventaja Pablo dice que él estaba en contra de la iglesia por ignorancia y Dios sabía y por eso le dio la oportunidad entonces yo pido a Dios por usted y por todos los hermanos de la iglesia católica que se han ido por desconocimiento si me permite hacer una oración lo hacemos y terminamos antes de darle la oportunidad ahorita le damos la oportunidad para que usted se despida en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús aquí está el hermano Ramón que ha querido compartir con nosotros y él tiene el deseo de ser santo y hacer las cosas bien ama tu palabra te ama a ti ha sido católico un día lo engañaron lo sacaron de la iglesia pero hoy ha tenido la oportunidad de escuchar tu palabra te suplico por él y por todos aquellos que han sido engañados para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén aplauso para el hermano Ramón gracias Ramón vamos a ir por ahí Dios la bendición para todos ustedes felicitarles pedirles perdón porque se largó un poquito pero ustedes se dan cuenta no fue culpa mía y este a otro día nos podemos encontrar si les va gustando busquen esto va a salir por internet suscríbanse mándenlo a otros busquemos formar al pueblo formemos al pueblo si ustedes no saben hacerlo mandándoselo a otras personas cuántos contactos no tiene usted en el celular porque no lo manda a todos esos contactos denle me gusta usted le da me gusta nos está apoyando este trabajo usted se suscribe usted está apoyando este trabajo para que yo pueda seguir adelante si ustedes no me apoyan quien me va a apoyar el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre Amén Dios te salve Padre María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gracias Padre Albarracín Dios le pague por la apertura por haber motivado a la gente por darme la oportunidad de estar compartiendo aquí Dios le pague Dios le pague